Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, también conocido como Diego Velázquez. Fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española. Sus primeros años los pasó en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV, y cuatro años después fue ascendido a pintor de cámara, a lo que se dedicó el resto de su vida. Su cuadro, La adoración de los reyes al niño Jesús. Se especuló que había sido cortado en los islados. Se descarta que hayan tenido otras dimensiones de los actuales, aunque el paisaje, de todos modos, es poco visible. Podría haber sido originalmente algo más ancho. Probablemente fuera pintado para la capilla del noviciado de los joseguitas, con quienes su suegro mantenía unas magníficas relaciones. Luis Menéndez, que había heredado el cuadro de su tío, lo entregó o ofreció al rey Fernando VII. Y el cuadro permaneció bajo la atribución a Francisco de Zurbarán, en el monasterio del Escorial. Hasta que en 1819 ingresara en la colección del Museo del Prado, en Madrid. Atribuyéndole a Velázquez ser su creador. El cuadro representa la adoración de los reyes magos. A partir del siglo XIV, imagina a Baltasar de color negro, ofreciendo regalos al niño. Jesús, oro como rey, incienso como Dios, y mirra como hombre, tras haber tenido noticia y enurecimiento gracias a la estrella de oriente, que le sirvió de guía. Con los tres magos, la virgen y el niño, Vilázquez, pinta un paje, con los que llena prácticamente toda la superficie del lento, y deja sólo una pequeña abertura a un paisaje en el ángulo superior de toda la superficie del lado izquierdo. Debemos destacar cómo los historiadores de arte han identificado a familiares de Velázquez con estos personajes. Así, Melchor representaría a su suegro. María sería el resto de su esposa. Su hija, recién nacida, sería representada en la figura de niño Jesús. Y el propio Velázquez sería el rey Gaspar. La gama de color, los tonos párbaros, con sombras espesas y toques luminosos de gran intensidad, el paisaje, de todos graves, el aspecto individual y concreto de los rastros, retrato sin duda, define su primer estilo. En el delicado rostro de la Virgen y en el delicioso del niño Jesús, tan infantil, denota un tributo amoroso a su mujer y a su hija, nacida a ese mismo año. En esta época, los cuadros de Velázquez están influidos por el claro oscuro. Es decir, hay un foco de luz que ilumina desde la parte izquierda del liazo. En este caso, principalmente el cuerpo de la Virgen y el niño, dejando el resto del cuadro más oscurecido. De hecho, nos cuesta, debido a la falta de luz, apreciar el paisaje e incluso el rostro de uno de los reyos que es de raza negra. Gracias. 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 Gracias.